¿Les ha pasado que van a hacer un entrenamiento, pero terminan entrenando en un lugar muy diferente al que tenían planeado? Pues bueno, la cápsula de hoy va de eso y quiero agradecer mucho a mi amigo Gustavo que me llevó a recorrer nuevamente esta ruta que hace unos años yo hacía, pero que no había podido documentar y aquí se las traigo a ustedes, así que disfrútenla mucho. Bien, pues aquí venimos con el buen Tabo, aquí en la ruta, para que vean que increíble circuito nos trajeron hoy, sabadito, ahorita está el amanecer aquí en la vereda, y pues bueno, quédense que vamos a estar llevando fragmentos de este, de este, no lo quito, no lo quito, no lo quito. Eh, aquí está el famoso gusano, uh, uh, venga, un saludo al equipo, un saludo al equipazo, a echarnosle ganas aquí a 3 mil metros de altura, uh, miren que increíble lugar, y bien para los que no conozcan a la famosa Cruz Blanca, pues aquí se las presentamos, miren que lugar tan bonito, aquí en el amanecer, damos gracias al gran creador, y miren que precioso lugar, mítico, mítico para muchas generaciones de corredores, aquí está Cruz Blanca, wow, venga, con todo, eh, vámonos. Y aquí estamos llegando, a la mítica Callao Cabaña de Minustiana Carranza, a 3 mil cien metros, miren como se atendía el don, con estos paisajes, pura historia aquí, pura historia. Sitios perdidos en el bosque, aquí, para que se ubiquen arriba del desierto de los leones, miren que, que lugar, uh, venga. Y como todo, también miren, la subidita, ah, qué rico, un saludo. A las bestias, y a los armados, aquí desde, Cruz Blanca, uh, se asienten los 3 mil cien metros ricos. Venga, venga. Ah, el espinazo del diablo, aquí arriba de Cruz Blanca. Ahí viene el campeón adelante, se la viene rifando, eh, venga. Silverio. Silverio, eh. Perro de altura. Miren el crepúsculo ahorita, los rayos del sol del amanecer, preciosos. Muy afortunados de hacer, todas estas rutas, de sorpresa, porque esta, no la tenemos planeada, pero, no la planearon. Bien, pues, ahorita ya venimos, de regreso, y, con el gran amigo, y, qué, para la próxima cápsula, ¿a dónde vas a llevar? Un San Miguel. ¿A dónde? Cerrado San Miguel. ¿Vamos a ir a San Miguel? Sí. Ya estás, cerrado, trato hecho, unos 15 días me lanzo para acá y nos venimos, ¿va? Ya estás. Ya estás. Tráete a unos del equipo de allá para acá. Órale, vas, me los voy a traer a San Miguel. ¿Ya escucharon, chavo, la invitación, eh? Eh, ahumados, bestias, los estamos invitando acá a San Miguel para que vengamos a echar una subita matona. La verdad es que estamos muy contentos de tener aquí amistades que ya tenemos de tiempo. Acá el muchachón ya lo conocemos de tiempo, junto con el güero, con San Ricardo, aquí en la pila. Y, pues, bueno, vamos a seguir echándole ganas y ahorita nos vamos a unas tomas. ¡Venga, vámonos! Y, miren, aquí volvemos a agarrar el famoso caminito. ¡Ah, esta ruta como me gusta! Miren qué padrísimo este lugar. ¡Venga, chamaco, échale ganas! ¡Uh! Venga, con todo. Venga. Miren, ahumados, aquí tienen que venir, eh. Está increíble aquí el caminito de Cruz Blanca. Está padrísimo, súper corrible. 3200 metros parejitos. Y, miren, bosque puro también. Así que prepárense para la ruta, eh. Acá el muchachón nos va a dar el super tour. Y, bueno, aquí es un pequeño adelanto de lo que vamos a tener si vienen en la subidita, en la rompecorazones. Aquí empieza. ¡Uh! Miren el bosque. Y aquí está para arriba. Y no hay mañana para llegar a los 3.800 metros. Subidita. ¡Ah, eso es todo! Y aquí otra parte escénica bonita. Que es la famosa presita. Miren esto. Vamos a pasar aquí. ¡Uh! ¡Ah! Vamos a firmarle aquí. Miren esto. Miren qué increíble lugar. ¿Qué sirve? Ahí junto con él. ¡Excelente! Bueno, hasta aquí hemos llegado. La capsulita del día de hoy. Visitando Cruz Blanca. Y visitando la cabañita. Así que vamos a irnos ya a descansar porque al rato hay fiesta. Y, pues, bueno, recuerden, mi nombre es Héctor Beristain. Y, antes que nada, enfoquen su ritmo. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Vámonos! 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 Gracias.